Música Este es nuevo, realmente nunca lo había probado Lo probé porque se me hizo también interesante Y bueno, muchos cereales que se están elaborando actualmente Ya son hechos a base de harina de arroz o de maíz Aunque ya ha habido algunos alimentos o cereales que se han elaborado acerca O con base de maíz Hoy han cobrado más popularidad los que son elaborados con arroz También Y bueno, su caja es sencilla, es elegante Dice que está libre de gluten Azúcar de palma de coco Fórmula vegana Y trae arroz germinado Unos fulanos aquí atrás Y la compañía se llama One Degree Certificación Trae lo que es también la certificación del proyecto de alimentos no modificados genéticamente Trae una cantidad de puntos aquí de este lado Entre ellos menciona que hay transparencia Que son orgánicos Que es veganico Que son libres de sustancias modificadas genéticamente Arroz germinado Azúcar de palma Entre otras cosas Dice que es una nueva dimensión para los alimentos saludables Que más trae Que nos llame la atención Bueno, es algo Les digo algo elegante la caja Si Es bonito color Buena combinación Entre los datos nutrimentales Dice que dos tercios de taza Un poco más de esto Nos aporta 90 calorías Un gramo de grasa 20 de hidratos de carbono 8 gramos de azúcar Y 2 gramos de proteína Y en sus ingredientes encontramos Pues lo que es el arroz café germinado orgánico Azúcar de palma orgánica Cacao orgánico Aceite de semilla de girasol orgánico Lecitina de semilla de girasol Un poco de sal Y tocoferoles para preservarlos Y Pues este Este es uno de los nuevos Que empezamos a probar Ya que lo tengo un poco avanzado Y vamos a Identificar algunos aspectos Se parece mucho A uno de los cereales Típicos del elefante Y huele A chocolate Está levemente dulce Pero no se percibe tanto el dulzor Es sencillo Realmente el cereal Es rico Si somos Amantes del chocolate Pues Nos va a gustar Cuando lo mezclemos con la leche No es tan seco Es más suave Es crujiente Y bueno Es otra alternativa Para cereales Para niños Ya que Aportan mucho menos azúcar Y son alimentos Orgánicos Y eso es muy importante Ya que muchos niños En la actualidad Consumen muchos alimentos procesados Y nosotros como adultos también Entonces tratemos de cambiar Algunos alimentos que podamos En este caso el cereal Si los niños tienen mucho Deseo por comer estos alimentos O es muy poco el tiempo En la mañana Para hacer un alimento O un almuerzo más Más complejo Pues bueno Podemos recurrir a esto práctico Y podemos dar con leche y fruta O simplemente Se lo damos en una bolsa Como snack Sería más atractivo Y bueno Pues se lo puede Asemejar mucho A alguno de los cereales Típicos de la marca Kellogg's Que ya hemos probado Otros cereales Este es el nuevo Dice que son cereales Aprobados por osos Como dice atrás Y bueno Es nuevo realmente Yo nunca los había probado Empecé a A utilizarlos O me llamó la atención Porque Ahorita muchos cereales Para decirlo Traen coco Trae también Nos dice Que es el proyecto De verificación De alimentos No modificados Genéticamente Su presentación Pues yo la diría Entre más Apegada para un niño Si Porque no se me hace Tan atractiva Pero bueno La información que trae Nos habla acerca Que es irresistible Es curgente Saludable Y que Es algo muy sabroso Y Bueno Entre sus ingredientes Básicos Trae De un punto Trae Coco Almendras Que eso es muy bueno Y vamos a ver Sus datos Nutrimentales Aquí están Dice que Dice que por Una taza Más de Dos vasitos De estos Nos aporta 220 calorías De las cuales 5 gramos Son de grasa Nos aporta 42 gramos De hidratos De carbono 8 de azúcar Y 5 De proteína Y Entre sus ingredientes Encontramos Harina de sordo Integral Harina de arroz Harina de trigo Dice que trae también Cáscara de coco Almendra Tipo granola Son como unos Cruches Algo así como Y esa mezcla Pues está elaborada Con avena Con caña de azúcar Jarabe de arroz Almendras Quinoa Aceite de semilla De girasol Piloncillo Dice que trae Extracto de romero También Es una planta Y caña de azúcar Trae Varias cosas O varios Endulzantes Que trae Entonces vamos a Verlo Un poco aquí Ese sí es Una hojuela Ese sí es Muy delicioso Desde la primera Mordida Mi cerebro Se puso loco Por el dulzor Y sabe a coco No es tan seco Es crujiente Y da El sabor rico Aunque tiene Ese dulzor No se queda En mi Lengua Y Pero me sabe Seco No sé si sean Por los cereales Que están hechos De algo De harina De sorbo Que tenga Esa característica Por lo siento Ya mi lengua Seca No sé Si sea Por todos los cereales Que he estado probando Pero es sabroso Y sería otra alternativa También para Desayunos para niños Y hago mucha Calación Porque los niños Son los mayores Consumidores En muchos momentos De este tipo De alimentos Pero una buena Opción Es esta marca Chama Beer Naked Serial Y pues nunca Había escuchado Y pues aquí está No me salió Ninguna almendra Ya me las acabé Todas Y pues aquí Tenemos a este Dice que son Granos saludables Y con deliciosos Crunch Que son estos Que están aquí abajo Otro de los mismos De esta compañía Del oso Que se ha probado Por los osos Es este Pero este En diferencia De este anterior Contiene chocolate Y almendras No lo he abierto Lo voy a abrir ahorita Y vamos a probar También nos dice Que ha sido Verificado Con el proyecto De alimentos No modificados Genéticamente Trae la misma leyenda Que es saludable Crujiente Y que trae Pedazos de coco Tipo granola Trae chocolate Trae almendra Y nos dice Que en Una taza Casi dos porciones De esto Nos da 220 calorías Muy parecido A la anterior 3.5 gramos De grasa 47 gramos De hidratos De carbono Y 11 gramos De azúcar Ya trae un poco Más de azúcar Y 5 de proteína Harina de sorgo Harina de arroz Chocolate Almendras Tipo granola Que es lo que trae Y esa mezcla Esos pedazos De granola Están lavados Con avena Con caña de azúcar Jarabe De arroz Café Encontramos también Aceite de semilla De girasol Harina de arroz Vainilla Y trae algo De romero También Extracto de romero No se en verdad Si le den Para darle un sabor O un Algo diferente Al extracto de romero Que se le ponga Aquí Trae algo De extracto De vainilla Y cocoa Entre otros Y Pues no dice Que sea orgánico A ver No veo nada Por aquí Nada más dice Que ha sido verificado Que no son alimentos Verificados genéticamente Espero que me salgan Chocolate Porque ya Quiero comer algo dulce Y se los he engañado Es muy parecida A su textura A la anterior Pero es más dulce Muchísimo más Bueno Trae más azúcar Y el chocolate Es bueno Tiene buen sabor El chocolate Está No está tan dulce Está semilla y dulce Y yo creo que Este cereal Pues fue elaborado Para Para niños O para aquellos Que tenemos El deseo de comer Chocolate Nos gusta mucho Chocolate con Con cereal Y bueno Pues aquí tenemos Los granos Huele a chocolate Bastante Aunque ya no veo Más que un solo Cuadrito de chocolate Rico Bueno Este es el de Birnacket Aprobado por osos No sé por qué Le pusieron esa leyenda O por qué Si en verdad Los osos se comen Este tipo de cereal Y bueno Este es un producto nuevo Otro de los cereales Este Lo vi por primera vez En una revista De nutrición Y lo que mencionaba Era el aporte grande De antioxidantes Que tenía Pero nunca lo había visto En un súper En un centro comercial Simplemente lo vi En una revista De nutrición Y cuando lo vi Pues dije Vamos a llevarlo Para probar Se llama Greenberry Tiene otras presentaciones Yo nada más Encontré esta Y trae Muchísima información Muy mareada De hecho Esta caja Está muy marcada Hacia Una tendencia Muy Descrita En relación A nutrición Porque trae Muchísima información Por acá atrás También trae Mucha información Trae lo que es Eso también Que es la cantidad De antioxidantes Dice que En esta caja Por la porción Y bueno Trae mucha información Aquí Información Pues algo Diferente Trae los datos De algunos nutrimentos Aquí arriba La presentación 70% menos azúcar Vamos a ver Cuándo lo que trae Dicen Bueno En comparación A las pastas De otros cereales Porque trae 70% Más azúcar Más Más Curgiente También Y empaquetado Con antioxidantes Vamos a ver Bueno Trae una leyenda Que dice El desayuno Es posiblemente Lo más importante La comida del día Bueno Eso es algo Muy variado Para cada persona No nos dice Que traiga Ninguna certificación De orgánico Ni alguna Verificación De alimentos Modificados Genéticamente No encuentro Ningún Solamente encuentro De la certificación Que son granos Integrales O granos completos Que tiene un delicioso sabor Entre otras cosas Bueno Y vamos a ver Que trae Sus datos Nutrimentales Esto es una etiqueta Muy Ya muy anticuada Y ese tipo De etiquetas Ya creo que no se usan tanto Describe todas las vitaminas Que aportan Y eso es Ya la gente No se fija En tanto Esa situación Se fija más En la cantidad De azúcar Y los ingredientes Y dice que Por 3 cuartos De taza Nos aporta Aproximadamente 120 calorías 0.5 gramos De grasa Es algo muy Muy mínimo De hecho Los cereales Que hemos estado viendo Son insignificantes En el aporte de grasa O que contengan Coco O semilla De calabaza O de linaza O de chía Que nos aporta 24 gramos De hidratos De carbono 5 solamente De azúcar 5 de fibra Y 3 gramos De proteína Este nunca Lo he probado Y le voy a decir Me llamó la atención Por lo que leí En la revista De nutrición Como uno de los cereales Más innovadores Vamos a ver Que tan innovadores En sabor Nos dice También En sus ingredientes Contiene Trigo entero Azúcar Como segundo ingrediente Trae harina De sorgo También Bueno Es algo Que he estado Empezando a ver Que muchos cereales O muchas compañías Están utilizando La harina de sorgo Sal Extracto de mate Y vitamina D Para preservar Lo que es Su frescura Entonces vamos a ver La caja es de Vamos a ver aquí La hojuela es muy delgada Muy sencilla Es una hojuela Típica de los cereales Del brown flakes Si Es como una hoja de papel Muy finita Algo seca No tiene un sabor Fuerte Ni olor Aunque al final Deja el sabor A trigo típico Por todo lo que trae Me lleve O me dejé ir más Por la La impresión Que decía La revista Al sabor El sabor Es un sabor Muy común A muchos cereales Como a veces La gente nos dice Que saben a cartón Este es uno de ellos Para mi Sabe como a cartón Si alguna vez han comido cartón Pues si no Arranquen esto Y ponganlo Y sabe esa textura Y bueno Pues aquí tiene un ceste Otro de los cereales Que tengo aquí También es nuevo Nunca lo había probado Su caja es muy elegante También Muy sencilla Muy pequeña Trae 284 gramos De lo que es El cereal Y bueno La presentación Les vuelvo a decir Es muy atractiva A mi me gusta mucho El colorido El manejo De colores Que le pusieron Nos dice que trae 3 gramos De fibra Es bajo En grasa Y es un alimento Que ha sido Verificado Que no contiene Sustancias Modificadas Genéticamente Aquí no lo vuelve A marcar otra vez No organismo Modificado Genéticamente Dice que trae Granos integrales De avena Como Pequenas Granolas Maíz Crujiente Algo de Blueberry Boysberry Que en verdad No conozco Raspberry Y las Strawberry Bueno Trae ese tipo De vallas También por la parte De atrás Nos dice Que cuáles son Los beneficios Que encontramos En esta caja Algo que también Para el consumidor Es algo atractivo Porque es lo primero Que se va a conectar 5 gramos de proteína 3 gramos de fibra Alimentos no modificados Genéticamente No contiene leche No contiene cacahuate Es fórmula vegan Grano integral Y bajo en grasa Y eso pues es algo Sencillo La compañía se llama Peace Silver Es este Y bueno Trae la certificación Aquí de granos Integrales O granos complejos Que le aportan Que lo trae también Y bueno Vamos a ver Que dice aquí Lo que nos Encontramos en la caja Y nosotros creemos En los alimentos De calidad Bueno Otro de los cereales Que tengo aquí Es esta Que es los de Golín Y Los marca Kashi Esta compañía Pues Yo en un tiempo Que las consumí Pero hubo Algunos problemas Que tuvieron Porque realmente Usaban alimentos Que eran modificados Genéticamente Hoy en la actualidad Pues ya Hay una verificación Que dice Que son alimentos No modificados Genéticamente Y pues Encontré estos Que se me hizo Atractivo también Igual lo vemos La presentación Es algo que Nos conecta Aquí vemos a gente Haciendo ejercicio Le ponen Blueberry Es muy colorida La caja El diseño Es muy bueno Muy atractivo De hecho los colores La combinación Es muy adecuada Y bueno Nos dice que trae 9 gramos de proteína En comparación A los cereales Que hemos visto Antiguamente Pues esos aportan Mucho más proteína 8 gramos de fibra Y contienen 16 gramos De granos Integrales O completos Dice que contiene Proteína de plantas Multigranos Algunos tipos De granos variados En el cereal Contiene Cranberry Y blueberry Y bueno Esos son atractivos De hecho la presentación La vemos aquí Que más encontramos Que es Fórmula Vega Si Ya los cereales Están agregando Este tipo de leyenda Algo que no era muy común Realmente la gente No le prestaba importancia Hoy en la actualidad Muchas personas Empiezan a tomar Consideración De importancia De lo que están comiendo Y sobre todo Lo que están comprando Porque hay personas Que están pagando Y lo que están consumiendo Y llevando a casa Por eso se está enfermando Por eso hacemos Este tipo de De descripción Para saber Cuál sería el más adecuado Para nosotros Y cuáles son Algunos puntos Que a veces Puede ser confuso Para el consumidor común Entonces vamos a ver Lo que son En los datos nutrimentales Aquí lo tenemos Dice que Tres cuartos De taza Nos aporta 190 calorías De las cuales Cuatro gramos Son de grasa Treinta y cuatro gramos De carbohidratos Ocho De las cuales Son de fibra Y Nos habla Que trae Once gramos De azúcar Vamos a ver De donde proviene El azúcar Y nueve gramos De proteína Entre los ingredientes Es una etiqueta Muy La descripción Es Muy obsoleta Trae muchísimas cosas Muchas Mezclas Y bueno Dice Contiene Granos de avena Ojuelas de soya Por eso Por eso el aporte De proteína Pues la soya Jarabe De caña Deshidratada Y una mezcla De cachi De siete granos Y semi Y ajonjolí Harina de ajonjolí Se que trae Trae trigo rojo Trae Jarabe De arroz Cebada Jarabe De Arroz Otra vez nos dice Entre otras cosas Glicerina Alina de arroz Soya Aislada O proteína de soya Aislada Jarabe De arroz Trae varias cosas Es mucha La cantidad Que trae Y bueno La principal Aporte de azúcar Pues viene de ahí De lo que es La De jarabe de arroz Y bueno También trae La información aquí Nos Algo Para inspirarnos Realmente Conectarnos Y vamos a probarlos Anteriormente Cuando yo los compraba La consistencia Era buena Ese está Bien perfumado Huele bastante A los Que es A los cranberries Se dan cuenta Son como pedazos De De piedra Están grandes Están crujientes Y tienen buen sabor Es una buena mezcla Realmente Tiene una expectativa Muy baja de ellos Pero bien Se tienen buen sabor Hicieron Esa combinación Al menos para mi En mezclar Esa Porque son pedazos De soya Estos grandes Son pedazos De soya Teclurizada Pero hicieron El punto De poderla Hacer que se compactara Con las cranberries Y así que Al momento de tragar Se reventara El sabor Eso Al ponerlo Con la leche Pues Tiende a hincharse Un poco más No es tan seco Es crujiente Y es un buen Aporte de proteína Si en este caso Estamos buscando Incrementar El aporte de proteína Pues trae 9 gramos Por 3 cuartos De taza Buen sabor Aunque trae 11 gramos De azúcar De caña Y de arroz Pues tenemos que Tomar en consideración Y bueno Este es De marca Golin Que contiene Cranberry Y blueberry Y huele muy rico Huele muy perfumado Bueno aquí tenemos Otro Nuevamente De los Golin De marca Cash Igual Trae 9 gramos De proteína 8 de fibra Y 6 de Granos Completos Me dice que trae Proteína De vegetal Algo de Canela Que trae Canela Su presentación Si la ven Miren Es sumamente Atractiva Muy conectada Con las mujeres En este caso Nos dice que Esta persona Pues es una gurú De lo que es El bienestar Y La caja es muy Parecida a la anterior Solamente la descripción Un poco diferente Y vamos a los Datos nutrimentales Nos dice que 3 cuartos de taza Igual Un poco más de esto Nos aporta 190 calorías 3 gramos De grasa 38 gramos De hidratos De carbono 8 de fibra Y 13 de azúcar Y 9 gramos De proteína Aquí veo la consistencia Vamos a ver Si es muy parecida A la anterior Vamos a abrirla Estos son más comunes Encontrar En los centros comerciales Esta marca Porque era De grupo Era o es De grupo Pepsi No sé si Ellos sigan Siendo los dueños De esta compañía Mira Se ve Una consistencia Igual Por los ingredientes Que contienen Dice Ingredientes Son Cachi 7 granos Y algo De ajonjolí Trigo rojo Duro Arroz café Avena Trae Soya También Jarabe De arroz Y caña Azúcar Deshidratada Entre otros Endulzantes Que agregan Y algo de miel También Aceite De canola Trae la verificación Que es de organismos No modificados Genéticamente Y vamos A ver La consistencia Igual Así como Lo mismo La soya Texturizada Ellos hacen Esta adherencia O este aspecto Como si fueran Pedazos de granola Para que así Nuestra lengua Al momento Que nuestra Mola Lo reviente Tengan Esa persistencia Rica Este es Más duro Este sabe Más a soya Aunque este Trae un poco Más de De azúcar Dice que Trae 13 gramos Por la servida Sabe Más a soya Sabe A trigo También Es más seco Lo hace Sentir Esa consistencia Dura No está Tan oloroso Como el anterior Y bueno Pues es Esta nueva marca Bueno pues hemos probado Más de 13 cereales Diferentes Ahora no sé Que voy a hacer Con tanto cereal Toda la semana Voy a comer cereal Cereal con leche Cereal con Arroz Con todo Porque tengo 13 cajas Casi todas Están llenas Pero lo más Importante ha sido Que nosotros Podamos identificar Que ya hay Nuevos alimentos O hay nuevos Ingredientes Que se están Empezando a utilizar Y muchos De esos ingredientes Que traen Estos cereales Pues son muy relevantes Ya que algunos Traen alimentos vivos Como mencionamos En el primer ejemplo De la marca Food for Life Algunas son Combinaciones Como en este caso Que traen también Algo de leguminosas Que es muy importante Porque el aporte De proteína Pues es mucho mejor Algunos siguen usando Todavía la base De lo que es La proteína de soya Como los últimos Que vimos De esta compañía De Kashi Pero lo más Interesante es saber Que esos ingredientes De acuerdo a nuestras necesidades Pues van a hacer Que nosotros Nos apeguemos más A tener ciertos hábitos No olvidemos Que también Hay muchas Otras compañías Hay otros tipos De cereales Pero en este caso Analicé Los más comunes Que podemos encontrar En los superes O en los centros comerciales Y pues de ahí Nosotros poder Elaborar Ahora Aunque yo hice Una descripción De que se pueden Que se pueden consumir Con leche Bueno También los podemos Preparar De otra manera Como es el caso De preparar Pequeñas palanquetas O barras O inclusive Algún otro preparado Como galletas Que nos puedan servir Para poder incorporar Ese tipo de cereales Ciertas ventajas De los ingredientes Pues podemos ser Claro Algunas fórmulas Que traen Estas cajas De alimento O estos cereales En caja Pues si nos dan Un aporte mucho mayor A nuestro cuerpo Entonces está Nosotros en que Tomemos decisiones De esos ingredientes Que vamos a utilizar Y los beneficios Que tienen Y bueno Hice algunas aclaraciones También Algunos cereales Que son muy Apegados para niños Pues es una buena Alternativa A los clásicos Cereales ricos En azúcar Que lo único que hacen Que los niños Se vuelvan más adictos O inclusive nosotros Como adultos Nos volvamos más Apegados a consumir Más azúcar Entonces Estos cereales Serían una opción Y bueno Están ustedes En seleccionar Cuál es el más adecuado En lo personal Yo voy a decir Que hay varios De estos Que acabo de probar Que tienen ciertas Expectativas Desde mi punto de vista Para mí agradable Inclusive para preparar Y esos ingredientes Son relevantes Para poder Hacer mis ajustes Necesarios De los que yo te sugiero Utilizar Son los siguientes Bueno El primero de mis favoritos Sigue siendo esto Ezequiel O Food for Life Por lo que contiene Son alimentos vivos Y aunque es más seco Pues el sabor Es adaptable Contiene lentejas O tiene leguminosas Que eso para mí Es importante Porque sabemos Del gran beneficio Que tiene El consumir Ese tipo de granos Ese tipo de leguminosas Para nuestro programa De alimentación Y como lo mencioné Al principio Si la consistencia Con la leche Es muy pastosa Pues prueba Con hacer galletas O hacer algunas barras O algún otro tipo De alimento Utilizando este Aquí tienes un alimento Como había mencionado Vivo Y que se puede utilizar Para preparar Otros platillos Y bueno En este caso Food for Life Y este cereal Sería uno de mis favoritos Otro de mis favoritos Pues siguen siendo Los de Natural Pack Realmente Cuando empecé A cambiar un poco Los cereales Y conocí Esta compañía Bueno Empecé a probarlos Y fueron mis favoritos Por el hecho De que trae Ciertas combinaciones No nada más El grano típico De arroz Maíz Y este Cebada O avena Sino que también Le están adicionando Lo que son Semillas Linaza Chía Y eso hace Muy sabroso El alimento En comparación A estos dos Es más fácil De degradar Es más fácil De poder sentir Esa consistencia Crujiente Si Y se presta mucho Para un desayuno Práctico Igual para niños O para adultos Otro de mis favoritos Es este cereal Nunca lo había probado Pero Es Su sabor Es muy rico Su olor Es muy agradable Para mi paladar Y pues Lo he utilizado Y lo he probado En este momento Y bueno Sería también Otra opción Inclusive para agregarlo Para los niños Para agregarlo De una manera práctica Para los adultos Por el aporte Que contiene De proteína Y sobre todo Por PIS cereal Sería uno También De mis favoritos Otro es de la misma Compañía De Natriodepa Esos acaban de salir Al mercado Y bueno Estos alimentos Kia Aunque hay otras Presentaciones Pues también Es muy rico También Es muy práctico Muy sencillo Y aunque se preste mucho Para usarlo nada más Con la leche Yo en unos momentos Lo he podido moler Y preparar algunas galletas O algún otro tipo De pasta Utilizando esto como base Como si fuera harina Nada más lo muelo Y bueno Y bueno Estas combinaciones Que trae De chía De coco Pues para mí Ha sido muy Muy agradable Y lo utilizo Es una fórmula vegan Y pues aquí tenemos Otro de mis favoritos Bueno pues realmente Con esos cuatro cereales Serán los que yo me quedaría Al menos por un tiempo Mientras analizo O identifico Algunos otros Para poder Describir Que es lo que yo necesito Ahora no olvidemos Que de acuerdo a tu necesidad Pues puedes variar un poco O hacer tus propias combinaciones Dos o tres Cereales diferentes Y poder aportar Los cereales Son buena fuente de fibra Al menos los que mencionamos Ahorita Son buena fuente de proteína Y por naturaleza Llegan a contener Cantidades muy mínimas De grasa Y esas grasas Que en un momento dado Pueden ser un poco mayor Pues vienen principalmente De la chía De la linaza O del coco Entonces Que nosotros Están a hacer ciertos cambios Para poder aportar Más nutrimentos Y mejores alimentos A nuestro plato Así que estos ingredientes Que encontramos En los cereales Pueden ser adecuados Para tu plan De alimentación Y tu calidad de vida Sea mejor Bueno espero que te haya gustado El video Compártelo Danos like Y búscanos en las redes sociales Y nos vemos pronto Hasta el otro video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!